La oferta, qué horror. Bueno, se trata de una imagen virtual creada de una niña filipina de 10 años aproximadamente de edad, pero se habla de mil personas que se habrían contactado en horas. ¿En todo el mundo? Sí, en todo el mundo, pero seis, solo seis han sido detenidos hasta ahora. Porque es muy difícil dar con aquello. Revisemos algunos portales en el mundo, titulares, de cómo se ha hablado de este señuelo que ha funcionado para detener o por lo menos identificar o llamar la atención a la gente de que este problema, de que los pederastas están vulnerando. Hay un turismo sexual infantil muy amplio en el mundo. Una ONG creó una niña virtual para identificar a presuntos ciberpederastas. El litoral... Una ONG creó una niña virtual para cazar pedófilos. Perú 21, ¿qué nos dice? Niña virtual ayuda a identificar pedófilos. Así está viendo el mundo lo que ha logrado Suiri. Crónica. Crónica de México ONG creó una niña virtual para cazar pederastas en Internet. ¿Y el tiempo? Identifican a más de mil pedófilos con niña virtual. Hay hombres que se conectan, buscan a estas niñas, las violan virtualmente, apagan la computadora y se van al trabajo como si nada hubiese pasado. Tenemos más en el programa precisamente y vamos a continuar con Priscila hablando de este tema. Y justamente esta fundación Terra de Somes de Holanda está en Bolivia, está presente. Mónica Vaca Jiménez desde Cochabamba con nosotros. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es oficial regional de comunicación de la fundación. Buen día Mónica. Buen día Priscila, gracias por el contacto y estoy aquí para dar la información que ustedes requieran. Bueno, definitivamente este estudio que se ha hecho, esta forma de atrapar a este tipo de personas, ha llamado la atención a nivel mundial y Bolivia lo propio. Nos llama la atención a los expuestos que están nuestros hijos en Internet. Efectivamente, esta investigación es en Filipinas, es una investigación que abre los ojos al mundo de lo que está pasando. No tenemos información de que eso esté pasando necesariamente en Bolivia, pero sí definitivamente el tema de Internet es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, esta investigación quiere, nuestra organización, todo eso, Holanda, quiere que la gente esté consciente de que la explotación infantil está en todos los ámbitos. Y bueno, en el paso de Filipinas, una muestra terrible sobre el tema del turismo sexual infantil a través de la Cámara Web. Ahora cuéntanos un poquito Mónica, ¿cómo va este proceso? Porque sabemos que mil personas fueron identificadas de diferentes nacionalidades, pero en algún momento se dijo, si no hay cuerpo del delito porque esta niña era virtual, no hay proceso contra estas personas. ¿Esto es así? ¿Cómo se está manejando? ¿Qué dicen sobre esto? En realidad, la denuncia y todo el kit de la investigación, de la metodología que se ha usado en estos dos meses para detectar a estos mil pederastas, ha sido entregada a las autoridades, al FBI, por Holanda. Nosotros ya no tenemos ninguna información, es ahora el momento de la policía para investigar y obviamente detener a estos pederastas. Sin embargo, hay ese cuestionamiento que tú dices que por no haber el delito puede no ser exitoso esta campaña, por ejemplo. Pero en realidad sí es. Se ha investigado que en muchos países la ley es muy clara. Esto es como una unión entre lo que es prostitución infantil y lo que es pornografía infantil. Entonces, estamos seguros de que no hay dónde perderse. De hecho, sí la policía a través de varios métodos puede encarcelar a estas personas. Pero como ustedes mismos lo decían, solo hasta ahora han sido seis. Sin embargo, se ha hecho un estudio muy serio sobre las leyes y sí se puede. Entonces, estamos con la esperanza de que se haga. Pero al margen de eso, nosotros queremos denunciar el hecho. Al margen de que se pueda detener a estos mil pederastas, nosotros queremos denunciar al mundo que hay esto y que está creciendo y que es una industria cada vez más grande por el acceso fácil al Internet. Entonces, tenemos que estar todos conciertos. Es una campaña que nos piden la firma. Queremos firmar, llegar a un millón de firmas para que los gobiernos estén más atentos de esto y se apliquen las leyes, porque las leyes sí existen a nivel mundial. Mónica, ¿qué cifras tenemos como fundación del tema de Bolivia? Con la pornografía infantil, con el tema del Internet, la seguridad de los niños. Cuéntanos un poco, por favor, del trabajo que hace la fundación respecto a los niños en nuestro país. En Bolivia, nosotros trabajamos básicamente en tres temas. Cristina, nosotros trabajamos en lo que es violencia sexual comercial, violencia sexual y trabajo infantil. Coincidentemente, estamos terminando una campaña que ha sido lanzada a nivel mediático que se llama Casas vemos, con el síndice no sabemos, sobre el trabajo infantil doméstico en Bolivia. No estamos en el ámbito de lo que es, por ejemplo, el turismo sexual infantil, como se ha hecho en Filipinas, porque no es algo que en Bolivia está presente de una manera tan grave y fuerte como en Filipinas. Sin embargo, nosotros sí estamos trabajando en el tema del trabajo infantil peligroso. Queremos que la gente esté concientista sobre eso, por eso nuestra campaña ha sido de sensibilización. Tenemos ONGs locales que apoyamos en temas de violencia sexual comercial y violencia sexual, donde en nuestro país es muchísimo más evidente. ¿Algunas cifras conoce la fundación que nos puedan compartir? Sobre el tema del turismo sexual infantil, es lo que se ha dicho que a nivel mundial, a cada instante, durante el día, 750 mil personas acceden al Internet para el tema del turismo sexual infantil. Hay alrededor de los dos meses de investigación que nosotros hemos tenido en Filipinas, pero nuestra base está en Amsterdam, 20 mil personas han intentado tener un contacto con Sweetie y de esas 20 mil, en dos meses, especialmente por falta de tiempo y por falta de recursos, se han logrado determinar la identidad de mil federales. En el tema de explotación infantil en Bolivia, ¿la situación es crítica? Efectivamente, en los temas en los que te decía, en el tema de violencia sexual, abuso sexual, las cifras son muy altas, lo vemos cada día en la televisión, se da en los hogares, en la misma familia, es un tema que está latente, el tema de la violencia sexual contra la niñez, y el tema del trabajo infantil, efectivamente, el trabajo infantil doméstico que es indisible, pero también el trabajo infantil en las minas, el trabajo infantil en el agro, sí, estamos un país donde vulnera más cárcel los derechos de la niñez. En el tema de la explotación sexual, pornografía infantil, protección de los niños en Internet, todavía estamos lejos de regular eso, Mónica, Bolivia está en pañales en ese tema, pero también está expuesto. Efectivamente, el tema del acceso al Internet es evidente en todo el mundo, cada vez es más barato, pero además los niños tienen acceso a Internet, nuestros hijos tienen acceso a Internet muchas veces libre, y no tenemos la conciencia de sensibilizarlos, informarlos hasta donde o donde no pueden entrar, por ejemplo. Yo creo que todos los países, especialmente los países en vías de desarrollo, sí somos vulnerables a que estos temas, estos fenómenos como el turismo sexual infantil definitivamente lleguen en algún momento. ¿Nos faltan normas para proteger a nuestros niños y que estas puedan ser aplicadas? No, el estudio que nosotros hemos hecho demuestra que en muchos países, si no es en la mayoría de los países, el tema de la prostitución infantil y la pornografía infantil puede ser regulado y es regulado a través de la ley. Lo único que puede variar es la interpretación que se haga. Sin embargo, el fenómeno del turismo sexual infantil es nuevo. Entonces, lo que nosotros queremos es que los gobiernos se fijen más en las leyes, las apliquen mejor o, si es necesario, las tengan que cambiar para que su aplicación sea efectiva y que este tema no quede en punto. Muchísimas gracias, Mónica. De verdad, vamos a hacer un seguimiento a estos temas. ¿Y cuál sería la recomendación a los padres de familia con los niños? ¿Conocer con quienes chatean? ¿Conocer qué páginas están visitando todos los días? ¿Qué recomendación darías tú? Efectivamente, eso no tenemos que tratarnos un tiempito para ver qué es lo que hacemos todos en Internet, especialmente los niños, el tema de las redes sociales, no podemos tapar el sol con hundero, están ahí, son parte de nuestra vida, pero sin embargo, tener un poco más de cuidado en el manejo de lo que es el Internet. Gracias, Mónica. Estaremos en contacto, estamos interesados en ayudar como medio de comunicación a cuidar a nuestros niños. Y ahora la tecnología también tiene cosas buenas y cosas malas. Gracias, Mónica. Así es, gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Continuamos con más. Adelante, Martín. Vamos a tener una recomendación.